El Ministerio de Defensa trabaja en los últimos flecos del programa para modernizar el sistema antiaéreo de cota media baja NASAMS. Este programa incluye la compra de cuatro baterías para modernizar las actuales del Ejército de Tierra y la adquisición de una para el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio. En el caso de Tierra, se trata de un programa de modernización de las cuatro baterías para superar la obsolescencia de algunos elementos del sistema, aumentando las prestaciones del material actualmente en servicio. En el contrato, además, no está incluida la adquisición de nuevos misiles para las baterías. La de GAM ha iniciado recientemente el proceso para adjudicar el contrato, que tiene un presupuesto de más de 400 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!